La medida para despachar pasajeros y vehículos desde la terminal de transportes no ha sido una decisión del todo buena y beneficiosa para los conductores de taxi, quienes denuncian falta de compromiso por parte de las autoridades competentes y las empresas transportadoras. Pues en los primeros días picó muy bien, buena asistencia, pero ya empezó a bajar la asistencia porque ya los carros empezaron a dejarlo para hacer juego por el camino. Esto provoca que los conductores del transporte público individual, quienes madrugan para estar a disposición de las personas que requieren el servicio, tengan que salir de las instalaciones del terminal y recorrer todo Ocaña en busca de pasajeros. Sí, a las tres y media, cuatro de la mañana, a veces llega el bus a las cinco, a veces llega a las cuatro y media y hay días que llega a las seis, no tiene horario, pero entonces el bus deja a los pasajeros por el camino, los deja en la primavera, los deja ahí en los seguros, entonces cuando llega aquí llega pelado. El gremio transportador pide que se establezca orden, ya que quienes se están viendo perjudicados son ellos. Asimismo aseguran que los pasajeros llegan a la terminal de transportes en los llamados motopiratas. Motopirata, carrato, ese es el pan de cada día, todos los días, esos carratos aquí en el terminal se los llevan de frente y nadie le dice nada porque tampoco hay ley para eso, amigos, para eso no hay ley. Entonces eso es lo que estamos viendo, a ver si podemos trabajar o no, pues no toca que ponerse uno también a piratear, porque qué más. Los gremios transportadores habían anunciado una vez se dio la noticia del cambio que no creían que existieran garantías para ellos y con la situación presentada se corrobora su miedo.